El Gobierno prevé crear unos 600.000 puestos de trabajo y reducir el paro en 800.000 personas durante el periodo 2014-2015. Así lo ha comunicado este miércoles el ministro Luis de Guindos, que ha dado el visto bueno al nuevo cuadro macroeconómico. La ocupación en términos de la encuesta de población activa aumenta desde finales del año 2013 hasta finales del año 2015, para coger dos años para tener una referencia completa, en aproximadamente 600.000 personas, en términos acumulados. El paro, también en términos de EPA, se reduce en el mismo espacio temporal, desde finales del año 2013 hasta finales del año 2015, en aproximadamente 800.000 personas. Por su parte, Cristóbal Montoro ha asegurado que propondrá a Bruselas reducir el déficit del 6,6% registrado a finales de 2013, al 5,5% al cierre de este ejercicio, tres décimas por debajo de lo previsto inicialmente. Y cuya primera novedad, en términos de objetivos, es la reducción, la propuesta de reducción, del déficit público desde la senda actual, del 5,8% al 5,5% de déficit para el año 2014. Esta es la primera novedad. Cristóbal Montoro también ha avanzado que la reforma de IRPF y sociedades, que se hará en el marco de la reforma fiscal que se presentará en junio, devolver a los contribuyentes 7.600 millones.